Carlos Manuel Segura Rivera fue acusado por el señor Carmito Andújar de haber incendiado más de 7000 pinos en una zona conocida como Lagunita del Distrito Municipal Monte Bonito. Yo solicité la réplica a desmentir la gran mentira del señor Carmito Andújar, porque en ningún momento yo estuve ahí en esa zona en el momento del incendio. Yo sería incapaz de hacer un daño así a la naturaleza. Segura Rivera niega dicha acusación. Afirma que el día del incendio no estuvo cerca de la plantación y que la persona lo acusa porque tiene una deuda con él que sobrepasa los 300 mil pesos. Tiene deuda conmigo y ha querido no pagármela. Incluso tengo evidencia propia de ellos. Según el joven acusado, todo fue planificado, ya que supuestamente se tomó una fotografía previa para comparar el antes y el después del lugar del incendio. Hacemos el negocio el día 17 del mes 7 de 2020. Los pinos aparecen quemados el día 21 de agosto de 2020. Queda claro que él pudo preparar su incidente, su trampilla como él siempre está impuesto a hacerlo. Para mí es un hábito de malicia, porque Carlos Segura no es capaz de hacer una cosa así. Donde él tiene su finca ahí mismo, ¿cómo te cree que él va a hacer una cosa así? Eso es un hábito de mala fe. Este incendio fue de 11 y media a 12, que ocurrió donde nosotros ni siquiera estábamos ahí. Vimos el incendio cuando empezó. Solamente lo vimos cuando salió el humo. Para alguien. Para alguien.